Tengo de ir al molino, aunque me muera de frío, por ver si puedo traer la molinera conmigo. Al molino a moler y al arroyo a por agua. Y estallé la canción, mulleres, que un aldeano cantaba. Y si viniera conmigo, que todo pudiera ser. Y ante Dios y ante el altar, que un aldeano cantaba, que un aldeano cantaba, y al arroyo a por agua. Y estallé la canción, mulleres, mulleres, que un aldeano cantaba. Y estallé la canción, señores, que un asturiano cantaba. Am. 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 Am.